Hola amigos que tal buenos días, o buenas tardes, depende de que nos estemos viendo, buenas noches. Nada, me acabo de levantar, me tomé mi agüida, un litro, y voy a hacer un zoom ahora, antes de entrenar, como me gusta a mi, de remolaya. Así que les muestro los ingredientes, y lo hacemos para que vean como queda. Los ingredientes mágicos para esta próxima son, medio pepino, un trozo de jengibre, me encanta el jengibre. Una remolaya, que es lo que nos aporta los nitratos, que se van a transformar en el oxido líntrico para que podamos rendir más. Y cuatro zanahorias, que le da un poco de... a mi el sabor de la remolaya no me gusta nada, es muy fuerte. Así que la zanahoria le da un poco más de dulzor, y aparte también bastante betacaroteno y demás propiedades que tiene la zanahoria. Así que nada, este es el zumo que me voy a hacer ahora, los ingredientes para el zumo. Lo hago y como siempre se los muestro el resultado. Así que hasta ahora. Bueno, ya tenemos el zumo hecho, ya lo probé. La verdad que está buenísimo el sabor. Hombre, buenísimo para mí, porque el paladar ya está hecho. Igual para ustedes, si están empezando en esto de los zumos, no tienen todavía el paladar hecho de estos sabores y les va a parecer un poco fuerte. Pero nada, irse haciendo. Lo que pueden empezar es echándole un poco de fruta, como una manzana, que le va a agregar un poquito más de dulzor. Y es más fácil de tragar, quizás, al empezar. Pero nada, vamos a tomarnos por los beneficios, más que por el sabor, aunque les digo que el sabor está bastante bueno. Recordad que tenía la remolaya, que nos va a aportar los nitratos para entrenar. El jengibre, que nos aumenta la testosterona. El apio, que nos hidrata. Y las zanahorias, que como todo, en verdad, antioxidantes y demás para betacaroteno. Así que, nada. Bueno, todo voy a entrenar. Pues nada, al final no fui a entrenar. Y iré más tarde porque me lié. Y lo que voy a hacer es tomar otro zumo. Esta vez uno verde. Eso que veis es bok choy o col china. Me encanta porque tiene calcio y... Y es como el brécol y todas las crucíferas, que es bastante bueno para regular las hormonas. Así que, nada, muy fácil. Bok choy, pepino y tres zanahores tengo por ahí. Así que, como siempre, lo voy a hacer. Y al final les muestro cómo queda la cosa. Pues ya tenemos el zumo listo. Unos 300, entre 300 y 400 mililitros más o menos. De zumo verde. Antes tocó rojo. Y... nada. Como comenté antes, muchos nutrientes aquí. Calcio, vitaminas, todos los minerales que necesitamos. Y de una forma muy fácil de absorber. Así que... Ya lo tomo. La segunda comida que he hecho del día. Son las 12. Y ya... Le mostraré lo siguiente. Pues... bueno. Fui a comprar unos platanitos al mercado. Y... De aquí sacaré el almuerzo. Tengo para hoy... Y para mañana. Que es fin de semana. Así que, nada. Este será mi almuerzo. La mitad, más o menos, de lo que hay aquí. O un poco menos, quizás. Entre unos 12 y 15 platos no me comeré. Y... Me como esto. Y con las mismas voy a entrenar. Así que, más tarde, le grabo un poquito del entreno de hoy. Así que, nada. Nos vemos luego. Ya estoy aquí en el gimnasio. Hoy tocó un poquito de torso y pierna. Eh... El primer ejercicio que hice, por supuesto. Calenté y demás. Estoy ya al 100%. Esta es la primera serie efectiva. Eh... Sentadillas. 5x5. Con 80 kilos. La verdad que... Me sentía muy flojo hoy. Creo que... El desafío este que hicieron aquí en mi gimnasio... Me pasó un poco de factura. Pero nada. Contento de haber podido terminar el entreno. Y como digo... Pierna y torso hoy. Este fue el único ejercicio que hice de pierna. Por eso mismo que me encontraba un poco fofo. Pero nada. Eh... 5x5. Con 80 kilos. Y... Bueno. Como vemos aquí. Se nota que iba... Muy al límite. Por eso no quise forzar más las piernas. Y... Decidí solo hacer este ejercicio. El siguiente ejercicio que hice ya fue de torso. Un press de banca. Aquí sí me encontré bastante... Bastante más cómodo. También es un peso que controlo... Que controlo bien. Y... Realicé un 6x2. Sí. 6x2 fue. Con 75 kilos. Y sí. Me encontré más cómodo ya. No sé si era porque también había calentado más y demás. Pero me encontré bastante bien. Y por último para acabar pues hice paralelas. 6x3 con 35 kilos. También me encontré bastante bien. Y al fondo vemos a... Mi colegazo Javi. Que está haciendo... Sesiones de tris. No piensen más. Aunque... Lo que está haciendo con la mano sí. De a pensar otra cosa. Pero no. Para eso es un poco más lento. Y no tiene tanto recorrido. Nada. Ahora le muestro un poquito de... La cena. Un beso Javi. Pues bueno. Ya esta es la última comida del día. La cena. Que coincide justo con el... Post training. Ya que... Justo cuando acaben de entrenar. Y nada. Como vemos. Ensalada. Aquí esta cosa tan apetitosa. Que son batatas amarillas. Con un poco de verduras. Avelluelas. Y coliflor. Y por el otro lado tenemos legumbres. O sea. Lentejas. Con... Guisante. Alta en proteínas. Bastante hidratos. Fibra. O sea. Completitas. Así que nada. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así. Le dan al like. Y... Se suscriban al canal si no lo han hecho. Y nada. Ya nos vemos mañana. Para el siguiente vídeo. Un saludo para todos. Les quería mostrar rápido. Que... Al final mi hermano y un colega. Pidieron comida. A un indio. Comida vegana. Como podemos ver. Tenemos muchas opciones. El se pidió un ankima. Y arroz. Y no se que más. Y la verdad que esta bastante bueno. Que yo lo pruebe todo. Así que... Sabemos que hay opciones. A elegir en todos lados. Así que ya. Así que me despido. Y... Tienes. Y... Y... Gracias.